Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Mazariego Mazariego. Muchísimas gracias, Presidente. Felicitarlo a usted por ser tolerante y escuchar discursos de verdad que no van a veces con el tema, pero debo de ser consecuente también con el tema. Y le voy a hablar de mi departamento de Santa Ana. En mi departamento hay varios empresarios de microbuses y buses, y voy a mencionar algunos que son ejemplos. La TUDO, ACODES, ACONTUS, LA GACELAS, y muchos empresarios locales. Nadie de ellos tiene que llamarme para yo reconocer el buen servicio que le están prestando a la población. El caso que mencionaba la colega que me antecedió, de los motoristas, con ese caso no podemos generalizar a todo el empresario. No podemos señalar de irresponsables porque también ya fueron sancionados y castigados estos dos motoristas. El viceministerio de transporte ya hizo su trabajo, lo que le compete. Mi colega leyó el artículo 12, donde es la suspensión con el incumplimiento del uso del transporte colectivo. Y le compete al viceministerio del transporte emitir las sanciones respectivas. El transporte colectivo ha mejorado en el país. Que no está como queremos para la población, es cierto. Pero tiene que ir a pasos. Yo quisiera invitar a los colegas que se dieran cuenta de qué significa mantener un autobús. Gastar en llantas, combustibles, reparaciones, motoristas. Y estar luchando con los tráficos de nuestro país. A veces no nos tenemos a pensar en eso. A veces solo nos ponemos a pensar los 400 dólares de subsidio que cobran o 600. Pero no el servicio que le dan a la población. Y en este momento de emergencia, están funcionando al 30% de lo que siempre cargan los buses. Dicen al 50%, que es solo sentados. Pero normalmente nuestro transporte colectivo también lleva mucha gente de pie. Quiere decir que están funcionando al 30% y están prestando el servicio. El día de la noche escuché al ministro de Obras Públicas hacer efectivo. Le preguntaron por un tuit que si estaban funcionando todas las unidades de transporte colectivo. Y él dijo que sí. Entonces, si las autoridades competentes están diciendo que sí. Y nosotros, ¿por qué? Para desprestigiar un gremio, un sector sin conocimiento, sin justa causa, sin investigar. Vamos a decir lo que nosotros querramos que no están funcionando. Colegas, diputados y diputadas, pueblo, nosotros como diputados tratamos de hacer lo mejor posible. Y si le estamos favoreciendo en este momento al sector de transporte, es para beneficiar al pueblo salvadoreño. Al que usa esas unidades colectivas. Y si el servicio no es el 100%, no es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad de los propietarios y del viceministro de transporte. Son situaciones que a nosotros como legisladores nos compete legislar y hacer las cosas de la mejor manera. Pero también tenemos que ser conscientes con la problemática de nuestro país. En buena hora, colegas diputados que han apoyado esta noción. Y les digo, a mí no necesitan llamarme para aprobar algo que vaya a favor del pueblo salvadoreño.